De esto, de la primera parte ya había hecho un video explicatorio. Voy a hacer lo equivalente a la parte siguiente, por eso esta primera la estoy pasando porque ya las comenté. Va a ser a modo general, tratando de marcar sobre los puntos que generalmente tienden a confundirse. Pero pues básicamente esto lo veremos en la práctica a la hora de desarrollar los trabajos. Que es con la forma más rápida de aprenderlo. Bueno, no pongo todo el texto porque en tablas es difícil que salgan animaciones, así es el PowerPoint. Pero bueno, de todo modo me voy a extender mucho. Bueno, siempre lo prometo, pero esta vez tiene que ser así. Bueno, después del planteamiento inicial, aquí vamos a ver el concepto de muestreo, que es diferente al cuantitativo. Porque de hecho no tiene un valor propiamente estadístico y probabilístico que hayamos en lo cuantitativo. ¿Por qué? Porque no nos interesa generarse a los resultados. Así de sencillo. Pero bueno, aquí tenemos que considerar factores que nos van a decir qué número de casos vamos a incluir en nuestros estudios. Uno es que tanto nosotros tengamos capacidad operativa para recolectar y analizar. Recordemos que como los estudios cualitativos buscan obtener la mayor cantidad de detalles, si por ejemplo tenemos la posibilidad de entrevistar a 500 personas, estamos hablando de algo sumamente improbable. Tenemos que reducirnos a una menor cantidad que sea posible de verlo en su mayor complejidad. En segundo lugar, el entendimiento del fenómeno. Es decir, qué tanto logramos comprender la situación desde la base de los antecedentes hasta en el momento mismo en el que estamos. Y algo que es un concepto que tiene que ver con los análisis cualitativos, que es la saturación de categorías, que no es otra cosa que cuando de pronto ya la gente está repitiendo lo mismo. O sea, cuando la gente repite lo mismo o dicen cosas que ya se han venido diciendo por varias personas, entonces no tiene caso continuar. Y pues la naturaleza del fenómeno mismo. Es decir, por ejemplo, si queremos hacer un estudio sobre asesinos seriales que han matado a mujeres de 35 años divorciadas, pues es claro que no vamos a tener millones de casos, ¿no? Afortunadamente. O sea, tenemos que ver con la situación. Eso pasa, por ejemplo, en los estudios con discapacidad o necesidades educativas especiales. Sí, hay muchos, pero en relación a la población, digamos, de desarrollo normal, no son tantos. Entonces no podríamos decir, ah, voy a hacer un estudio, por ejemplo, si tiene algún tipo de afectación muy amplia. No sé, o sea, decir, sí vemos casos de síndrome de Down, pero no vemos que en un saldo nos encontremos 10, ¿verdad? Entonces por default quizá en una escuela nos vamos a encontrar dos, tres casos cuando mucho. Y entonces esos dos o tres casos son los que vamos a presentar, ¿sí? La muestra en lo que es la investigación cualitativa, al principio puede tener ya definidas ciertas unidades iniciales, es decir, ciertas características que vamos a observar, pero básicamente al ir avanzando el estudio podemos agregar otros tantos, ¿sí? E incluso puede tener diferentes, diferentes unidades, diferentes características, pues, que nos interesan. Desde su misma personalidad, desde la manera en la que aprendes, desde sus padres, desde el contexto. Es decir, al principio podemos tener unos cuantos que nos interesan, pero en la medida que vamos avanzando vamos encontrando que hay cosas interesantes, pues, las vamos agregando. Incluso hasta podemos hacer encuestas, también las incluimos si es necesario otra vez para los objetivos de estudio. Generalmente, para un muestreo cualitativo, es decir, de qué tanto usamos, lo primero que hacemos es cuál es el ambiente propicio para nosotros, identificamos grupos y al final nos vamos con individuos, ¿sí? ¿Qué es lo que más nos interesa? Miren, muestras hay de varios tipos. Aquí les pongo una lista de ellos, ¿sí? Pero en realidad todos ellos tienen criterios, pues, obviamente cualitativos, no cuantitativos. Es decir, voy a dar algunos ejemplos que son muchos, pero básicamente acaban en lo mismo. Los sujetos voluntarios son simplemente personas que están dispuestas a participar sin ninguna obligatoriedad en clase. Los expertos, por ejemplo, a lo mejor estamos estudiando con niños, pero hay una, la maestra también la vamos a entrevistar. Casos tipo, pues, aquellos que cumplen las características especiales de nuestro estudio. El muestrido por cuotas, cuando nos dicen, tienes que obtener personas de tal característica de esta otra y de esta otra, ¿sí? Y no otras, valga la expresión. Y estas que son más variadas, pero que básicamente responde a los objetivos y al conocimiento e interés en el estudio, ¿sí? Es decir, va desde, puede ser una muestra muy amplia, o, puede decir, en la que sean mujeres divorciadas, todas las que quepan dentro de eso. O puede ser mujeres divorciadas de 35 años, con dos hijos, en proceso de lucha por los hijos, por decir algo. Que es una muestra muy homogénea, es decir, más pequeña, ¿sí? El muestra por cadena, cuando las personas van diciendo que conocen a otra persona que puede aportar información, ¿sí? Los casos extremos son aquellos que son totalmente raros, atípicos. O sea, son los que nos destacan cosas importantes, ¿sí? Es decir, irse como al extremo, pues. Es decir, por ejemplo, en los casos, si vamos a tener casos de violencia, pues no vamos a ir con chicos, chicos que, pues si vamos a ver delincuencia juvenil, pues no vamos a ir a chavos que están recluidos, pues, precisamente por esa situación. Porque es como al extremo, pues. Muestra por su oportunidad lo que caiga, así de sencillo, ¿sí? La muestra teórica es aquella que desde nuestra teoría nos dice qué características debe tener, ¿sí? La muestra confirmativa es cuando ya hicimos de todas las anteriores, ya tenemos datos, ya hemos analizado y nada más queremos como confirmar lo que nos han dicho. O incluso cuando unas personas nos han dicho una información y simplemente queremos aumentarla, entonces es nuestra muestra confirmativa. De muestra de casos importantes, pues, el número lo dice, ¿no? Es decir, hasta agrupar una cierta cantidad de personas que destaquen para nuestro estudio, ¿sí? Y por conveniencia es como el más obvio, es decir, pues, el que me cayó, ¿no? Es decir, el que no tuve otra oportunidad. Es decir, si, por ejemplo, yo quiero hacer un estudio con padres de familia en una escuela. Puede ser que, por ejemplo, los varones casi no van. Pero digamos que hay un evento de una junta en la que se obligan los varones a ir. Pues yo aprovecho y entonces los encuesto. Esa es una muestra por conveniencia. Para recolectar y analizar los datos colectivos. Una de las primeras consideraciones es que a fuerzas esto ocurre en donde pasan las cosas, no hay de otra. Y de cosas que pasan en su vida diaria. O sea, tanto los participantes como las unidades de análisis. Es decir, en lo que vamos a observar o preguntar de ellos, tiene que estar pasando ahí, tiene que estar de forma natural. ¿Qué puede ser una unidad de análisis? Personas, casos, significados, prácticas, episodios de su vida, encuentros entre ellos, papeles desempeñados, relaciones, grupos, organizaciones, comunidades, subculturas, estilos de vida, etc. Todo lo que es una característica de una persona. ¿Qué es el papel que nosotros tenemos que hacer tal cual a la hora de argumentar los datos cualitativos? Pues como el de un amigo. Pero debemos tratar de minimizar el impacto que nosotros a fuerzas de todo modo vamos a tener, pero hay que tratar de minimizarlo. Por eso minimizarlo, no eliminarlo, es imposible hacerlo. Tanto en los participantes y en el ambiente. ¿Por qué? Porque debemos tratar de impedir y ejercer influencias sobre sus creencias, fundamentos, experiencias de vida, que estén asociados con el problema de estudios, donde uno hay que cuidarse mucho de uno mismo. Una primera forma de recolectar datos, pues obviamente es la observación. ¿Para qué nos sirve la observación? Para explorar ambientes, contextos, subculturas y la mayoría de los aspectos de la vida social. Escribir comunidades, contextos o ambientes, actividades que se desarrollan en estos, las personas que participan en talas actividades o significados. Comprender procesos, vinculaciones entre personas y sus situaciones o circunstancias, eventos que suceden a través del tiempo y asimismo como patrones que se desarrollan y contextos sociales y culturales en los cuales ocurre la experiencia humana. Identificar problemas y generar hipótesis para futuros estudios. Fíjense, todo eso no es tan sencillo observar, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que tomar en cuenta a la hora de observar? El ambiente físico, el ambiente social, las actividades, es decir, las acciones individuales y colectivas. Hay que saber distinguir esta parte. Artefactos, es decir, ¿qué usa la gente? Y las funciones de los mismos que cubran hechos relevantes, eventos e historias y retratos humanos, es decir, las descripciones que hacen de ellos mismos, pues, o de lo que han dicen o comunicado entre ellos. En la observación, pues, igual que básicamente en todo proceso cualitativo, ¿no? Nos vamos enfocando hasta llegar precisamente a las unidades de análisis que están relacionadas con el planteamiento inicial de nuestro problema. Aquí no utilizamos registros estándar de manera general, o sea, de manera general no los utilizamos, muy de vez en cuando. La misma observación luego la vamos a ir enfocando hasta hacer guías más concretas. Recuerden que esto es colectivo, esto es flexible, esto es dinámico. Si es necesario, hago una lista de observación y no algo más general. Depende de cómo va evolucionando nuestro estudio. La entrevista, pues, es algo clásico. ¿Qué nos dice? Que es íntima, es decir, es cercana, flexible y abierta. Se define como una reunión para intercambiar información entre una persona, el entrevistador y otra el entrevistado u otras, cuando es grupal entrevistados. Básicamente se dividen, esto, perdón, esto se hace porque una entrevista no es una plática común y corriente que tenemos uno y otro, ¿sí? Así entre ustedes y yo cuando andamos en la calle o por ahí paseando en la escuela. No, esta es una intencionalidad, pues, ¿sí? Buscamos obtener algo de información, ¿sí? Para un cierto propósito de estudio, es la entrevista. Estas se dividen en estructuradas, semiestructuradas o no estructuradas o abiertas. En las estructuradas ya tenemos una guía de preguntas específicas y nos basamos exclusivamente en esa guía de preguntas. No la agregamos más, ¿sí? Incluso esa misma guía nos dice en qué orden va a ser, ¿sí? ¿Cuáles se van a preguntar? Por su parte, las semiestructuradas, obviamente, sí hay una guía de preguntas o asuntos, por ejemplo. Es decir, a lo mejor no como preguntas, sino como un tema que tengo que averiguar. Y tenemos la libertad de agregar nuevas preguntas, ya sea para lo que nos están diciendo o para algo que se nos haya ocurrido sobre la matemática, ¿sí? Pues, y ya no nos al extremo, las entrevistas abiertas, es una guía general de contenido. Pero hay toda la flexibilidad para preguntar todo, poco, regular, agregarle más, cambiarle, ¿sí? Si en el otro, en el primero es una guía de preguntas y luego puede ser un guía de asuntos o preguntas, en esta es una guía nada más de contenido. Es decir, yo tengo que preguntar sobre la educación, sobre la familia, sobre el trabajo, a este padre de familia. Y pues, por ahí se me van todas las preguntas. Las entrevistas cualitativas se caracterizan por, obviamente, es lo que digo donde hay que distinguir de una plática común y corriente. Principio y final no se predeterminan ni se definen con claridad. Incluso pueden efectuarse en varias etapas, ¿sí? Las preguntas y el orden en que se hacen se adecuan a los participantes. Eso es muy importante en lo cuantitativo, es todo lo contrario, ¿sí? Los participantes casi se tienen que adecuar a las preguntas y el orden aquí no. Ser anecdóticas, ¿en qué sentido? Relatarnos de la vida de las personas. Eso es lo que nos refiere, pues, a sucesos, casos, hechos, palabras de hechos. Nosotros como entrevistadores compartamos con el entrevistado el ritmo y dirección de la entrevista. Es decir, no es así como yo mando y ellos obedecen. No, aquí va de ida y vuelta. El contexto social en el que se hace es considerado y, por supuesto, es importantísimo para la interpretación de significados. De hecho, ustedes tienen que decir en dónde fue hecha la entrevista, bajo qué contexto. Es importante, eso no se les puede olvidar. Lo que nos dice una persona en la escuela puede ser muy diferente a lo que nos dice la familia. Están relacionados, sí, pero puede ser diferente, pues, a su significado, a su contenido, etc. Nosotros como entrevistadores debemos ajustar nuestra comunicación a normas y lenguaje. Entonces, entrevistado, claro. O sea, yo puedo ser psicólogo, pero no le voy a hacer preguntas de, ¿y qué subsistema familiar tiene usted? Es absurdo, ¿no? Y tender a ser amistoso, nada, de estar obligando a la gente y andar buscando molestar. Claro que no. Hay diferentes clasificaciones del tipo de preguntas en la entrevista. Por ejemplo, preguntas generales, así amplias, como para abrir un tema, ¿sí? Usted, ¿qué opina del amor, por ejemplo? Una pregunta muy general. Preguntas para ejemplificar. Si usted pudiera hacer esto, ¿qué es lo que haría con esto u otro? ¿Sí? Si ha pasado esto, ¿me podría dar ejemplos de tal? Preguntas estructurales. Es decir, ¿cómo le hizo para resolver esta situación? ¿Sí? Preguntas de contraste. Si usted dice que hizo esto, ¿cómo le podría hacer para esto u otro? ¿Sí? Entendiendo que usted me dice tal cuestión, si yo le digo este otro punto, ¿usted qué comentaría? ¿Sí? Esos son los de contraste. Otra clasificación, solamente de opinión. ¿Qué opina usted? O sea, opinión, algo racional. ¿Cómo se siente usted? Que es la siguiente expresión de sentimiento, así de sentimiento. De conocimiento. ¿Qué tanto sabes? Que no es exactamente lo mismo como de opinión, pues, ¿sí? Sensitivas. ¿Sí? La percepción de lo que sucede a su alrededor. De los antecedentes. Y simulaciones. Es decir, a ver, si yo le planteo tal situación y usted va a hacer esto y lo otro, ¿cómo cree que sus parientes responderían? Eso es una simulación. En las entrevistas colectivas se pueden hacer preguntas sobre experiencias, opiniones, valores, creencias, emociones, sentimientos, hechos, historias de vida, percepciones, atribuciones, etc. Pero nunca, yo creo que, puede hacerse obligando a la gente a contestar y no teniendo cuidado ni sensibilidad sobre temas que pueden ser delicados para ellos. Es decir, hay que tener un sentido común y una ética, una moral, incluso mover al aspecto ya más particular. Es decir, tú tienes un objetivo general de hacia dónde va tu investigación. No tienes que apartarte de ese tanto, pues. O sea, si tú vas sobre las relaciones familiares, tú no vas a preguntar. ¿Y ha habido aquí situaciones de abuso sexual? A ver, espérate. Tú estás manejando primero un sentido más amplio. Deben tener cuidado con esa parte. Otra forma de recabar información es con los grupos de enfoque o focus group o grupos focales. ¿De qué se trata? Son grupos pequeños o medianos, 3 a 10 participantes, en los cuales los participantes conversan en torno a uno o varios temas en un ambiente relajado e informal. Eso sí, bajo la conducción de un especialista en dinámicas grupales. ¿Cuándo son buenos estos? Cuando todos intervienen y se evita que uno de los participantes quede la discusión que es clásico. Por eso es importante, o el especialista, el mediador, ¿sí? Porque luego se nos va en mucho show. Para organizar de manera eficiente los grupos focales y obtener resultados claves, que es importante que el mediador de estas sesiones pueda manejar las emociones cuando esté surgen. No se trata de bloquear, porque a veces hay broncas, pleitos, llantos, risas. Uno las tiene que utilizar para poder obtener significados. Además van a ser en su propio lenguaje, esa es la riqueza también de los grupos focales, ¿sí? Y buscar lograr profundidad. Debe uno provocar la participación de cada persona, evitar agresiones y lograr que todos tomen su turno para expresarse. ¿Sí? Es decir, pero tampoco podemos obligar. Se supone que es voluntaria la participación en un grupo focal. ¿Sí? Incluso si estuvieran en la cárcel, se supondría que es voluntaria. ¿Sí? La guía que podemos hacer para un grupo defunto, para un grupo de enfoque, puede ser igual que las entrevistas, estructuradas y semiestructuradas abiertas, porque básicamente es una entrevista grupal. Otra forma de recabar información es recurriendo a documentos, materiales y artefactos diversos. Eso también cuentan. Antes en la cualitativa tradicional no se manejaba, no se le daba importancia. ¿Sí? ¿Cómo pueden ser obtenidos estos? Bajo tres circunstancias. Cuando se le solicitamos a los participantes en un estudio que proporcionen muestras de tales elementos. ¿Sí? Es decir, un retrato, una película, un documento, etc. Solicitar a los participantes que los elaboren a propósito del estudio. Hacer un dibujo, por ejemplo. Y la otra, obtener los elementos para análisis sin solicitarlos directamente a los participantes. Es decir, como datos no obstrucibles. Es decir, como algo que no bloquee la espontaneidad de la gente. Es decir, que simplemente se vaya dando en la medida que se va platicando. Es decir, cuando la gente está obligando. Mire, y por ejemplo, tengo esta foto. Vea, aquí se ve a mi abuelo. Eso es. O sea, es decir, sí lo vamos a tomar en cuenta, pero no se les obliga ni se les pide a la gente. Independientemente de cuál sea la forma en que los obtengamos, la ventaja de esto es que son producidos por los participantes del estudio. Está en el lenguaje de ellos y generalmente son importantes. No es como cuando nos muestran, mire, esta es la cruz, mire, esta es mis anjuritas. ¿Sí? Obviamente a veces es muy difícil obtenerlos, pero son muy importantes. No se pueden despreciar ese tipo de gestión. Es como cuando los niños nos muestran, mire, esta es mi libreta mágica. De modo que tú la tiras de la basura, no te importe. Es importante. Otra forma son las biografías o historias de vida. Que simplemente son narraciones de los participantes sobre hechos del paso de sus experiencias. O sea, se les pide que hagan su biografía, su historia de vida. Que lo escriban o a veces, bueno, algunos autores dicen que no, ¿no? Que no, o sea, si les pides grabarlo en audio, que no es exactamente lo mismo. Aunque para mí realmente es eso. Se trata de que, a ver, dígame la historia de su vida. Dígame cómo ha sido su vida desde que era pequeño. Pero se trata. También puede ser incluso con comunidades. Básicamente, a la hora de colectar datos colectivos, ¿qué es importante? Tener varias fuentes de información y usar varios métodos. Esa es la riqueza de lo cualitativo sobre lo cuantitativo. O sea, todo esto es para ser rica en la información. No crean que es para molestar. Los datos colectivos son variados, pero en básicamente, ¿de qué se trata? Una, son visuales. Fotografías, videos, pinturas, etcétera. Auditivas, grabaciones. Textos escritos, documentos, cartas, etcétera. Y expresiones verbales y no verbales. O sea, respuestas, verbales y gestos en una entrevista o grupo de enfoque. También cuéntan, ¿eh? Ojo con eso. Y bueno, que es importante, yo también siempre lo estoy pidiendo, ¿no? Las narraciones del investigador. O sea, una bitácora de campo. Esas también cuentan, por favor. También incluyenlas. Pero ahora sí, propiamente el análisis. ¿De qué se trata? Elaboramos una bitácora con memos que documenten el proceso. Es decir, a la hora de nosotros estar haciendo la recabación de información, todo lo tenemos que ir registrado en una bitácora. Los memos se refieren, obviamente, a que se nos indica recordatorios. Es decir, tenemos que poner notitas al margen en el cual sus ideas que les van surgiendo o de los mismos datos que tienen los van poniendo y no se van a esperar hasta el final. Esa es otra ventaja de lo cualitativo. Implica reflexionar constantemente sobre los datos recabados. Para efectuarlo, los datos se organizan y las narraciones orales se transcriben. Eso no hay de otra. Esa es la bronca por la cual a muchos no les gusta esto. Porque hay que transcribir una entrevista de una hora. Podrá parecer fácil, pero no lo es tanto. Es todo un show. Es una ciencia andar haciendo eso. Y al revisar el material, las unidades de análisis se emergen de los datos. Aquí no hay de otra. O sea, los datos nos dicen qué va surgiendo. Pues qué obvio, ¿no? Pero muchos no lo ventan, obvio. Esto es constante, totalmente constante. A veces es como difícil establecer un límite en todos estos puntos. ¿Qué hacemos cuando empiezan a surgir las unidades de análisis? Analizamos cada unidad y buscamos traer su significado. Me tengo un poquito. Unidades de análisis, si recuerdan. Primero tenemos ciertas unidades para estar observando, entrevistando. Ciertos puntos, ciertos datos, ciertas características, pues. Ya tenemos una entrevista, ya tenemos una observación. A la hora de revisar, esas unidades, recuerden, se pueden ir incrementando. Se pueden agregar otras, se pueden dividir a su vez. ¿Sí? Entonces, cada unidad la vamos a analizar y vamos a traer qué significado tienen. ¿Sí? De todas estas unidades van a sugerir categorías, o sea, como clasificaciones de todas las unidades. ¿Sí? ¿Cómo haciéndolo? Comparándolo constantemente. A ver, de esta entrevista que me hizo la señora, me surge esta idea, este tema. Acá, lo que dijo su hija, sí, su gesto otro. Este con esto se me hace que tienen que ver con tal cuestión o implican tal situación. ¿Sí? Ah, pero el papá me dijo esto, entonces hay que tener cuidado con esto y lo saco. Es decir, esa es la comparación constante, pues. Esto es lo que se llama la codificación en primer plano. O sea, lo primero que surge, pues, traducido. Ahora, lo primero que se ve, pues, la codificación en un segundo plano. Implica comparar categorías y agruparlas en temas. ¿Sí? Es decir, se va a ir ampliando. ¿Sí? De la misma forma por comparación constante. ¿Sí? Es decir, esto es como una ida y vuelta, recuerden, que es algo muy común en lo cualitativo. Si al principio teníamos como unas ciertas unidades, con unos ciertos elementos de antecedentes o teoría que encontramos, y los vamos observando, entrevistando con los documentos que hallamos, y a la hora de ya revisarlos todos, transcribirlos, empezamos a obtener diferentes categorías. Ahora esas categorías, agrupándolas, nos van a dar ciertos temas, ciertas líneas. ¿Sí? Todas esas categorías y temas relacionados nos van a obtener, nos van a dar clasificaciones, hipótesis, y al final una teoría. ¿Sí? Bueno, esto lo vamos a ver con resumen, lo de teoría, ¿no? Pero bueno, o sea, se refiere a obtener un conocimiento, pues palabras. También como en lo cuanditivo, hay criterios para establecer propiamente la confiabilidad, validez y objetividad, ¿no? Pero no es exactamente lo mismo. Tenemos la dependencia. ¿Qué es la dependencia? Que haya una secuencia lógica en la información, pues. O sea, que haya una consistencia en la manera en la que yo estoy presentando mis categorías y temas en relación a la información que me proporcionó la gente, ¿sí? Es decir, como el ejemplo que ahorita les dije de como algo impropio, algo antiético. Si yo estoy diciendo que voy a ver sobre la estructura familiar en relación a cómo logran la educación de sus hijos y luego me estoy clavando a la sexualidad cuando solamente una de las personas dijo ah, es que hubo una vez aquí en el barrio hubo una violación y yo me empiezo a manejar mucho de eso, eso no tiene dependencia, ¿sí? Es decir, no hay una consistencia con la información. Luego está la credibilidad. Es decir, ¿qué tanto nosotros a la hora de presentar nuestros resultados, nuestros análisis, estamos representando, valga la expresión, lo que la gente nos dijo, ¿sí? La transferencia es como parecido a la generación, pero no es exactamente lo mismo. La transferencia es implicaciones prácticas al contextualizarlos en otros lugares. Es decir, ¿esto de qué me sirve? Pues, o sea, me puede servir para otra cosa, en dónde lo veo. Y confirmabilidad. Es decir, ¿qué tengo yo para confirmar lo que me dijo la gente? Lo que yo vi. O sea, ¿en qué me baso? ¿En qué me... o sea, si se ve... Si se dan cuenta, si hay formas de ver qué tan confiables y válidos son, obviamente, dentro de los criterios cualitativos. Los diseños. Obviamente, aquí también hay diseños. Nos referimos, gente, al abordaje. Es decir, ¿cómo... qué es lo que vamos a utilizar en el proceso de investigación? Un diseño cualitativo surge desde el frente del problema y hasta la inversión inicial y el trabajo de campo. Obviamente, como es cualitativo, va sufriendo modificaciones. Pero básicamente se trata como una forma de enfocar lo que queremos estudiar. Hay básicamente cuatro y un quinto, si le agregamos, ¿no? Formas de diseños colectivos. Uno es la teoría fundamental, otro el diseño etnográfico, otro el diseño narrativo, el diseño investigación-acción y algunos agregan los fenomenológicos. En esto todavía hay una discusión, ¿no? Yo sí lo consideraría, ¿sí? Bueno, primero, teoría fundamental. ¿De qué se trata en resumen? La teoría surge de los datos obtenidos en la investigación más que de los estudios previos, ¿sí? Es decir, por algo de teoría fundamental es decir, teoría fundamental en la práctica, en lo empírico, en lo que salió en la investigación. Hay básicamente dos diseños de teoría fundamental, el sistemático y el emergente, que tiene relación con el procedimiento que está en el círculo. Bueno, el círculo es un decir, ¿no? En el huevito inmediato, ¿no? ¿Sí? ¿De qué se trata eso? Entonces, el procedimiento general de análisis de teoría fundamental es, uno, codificación abierta, que implica que todas las unidades que tenemos, ¿sí? Las que ya ha recabado toda la información, lo que vamos a hacer es establecer ciertas categorías, ubicarlas en ciertas categorías, ¿sí? De temas, uno y otro y otro y otro. La codificación axial, lo que nos va a decir es, de todas esas, ¿cuáles son las principales o las que están como en el centro? Y a partir de eso, vamos haciendo ramificaciones de diferentes grados, de lo más cercano a eso, hasta lo más lejano, eso es lo axial, ¿sí? Axial de axis, pues, de como eje, como ubicación de eje, pues, lo que nos quiere decir. La codificación selectiva es, de todo eso que decimos, vamos a seleccionar la secuencia de explicación, de relación, ¿sí? Como crear un argumento, pues, traducido. ¿Sí? Y finalmente, genera una teoría. ¿Cuál es la diferencia entre sistemático y emergente? En el sistemático se contemplan todos estos, ¿sí? El emergente sirvió en contraposición al sistemático porque se consideró que era demasiado hacerlo esquemático, demasiado lineal, como que en realidad, nada más que crear una teoría, estábamos confirmando una teoría. Entonces, básicamente, lo que ellos hoy hacen es quitar el axial. Es decir, quitar como la idea de cuál es el centro. Y más bien seleccionar de lo abierto, de las diferentes categorías, un proceso selectivo para generar teoría. Básicamente, esa es la diferencia entre uno y otro. Lo etnográfico nos pretende escribir y analizar ideas, creencias, significados, conocimientos y prácticas de grupos, culturales y comunidades, ¿sí? Creswell hace una división entre realistas, críticos, clásicos, microetnográficos y estudios de caso, ¿sí? Empezando al revés. Los estudios de caso se refieren a una persona, comunidad, institución en particular, ¿sí? Con unas ciertas características muy específicas. En el estudio de caso, la cuestión es que tiene que definirse con precisión a quién nos vamos a referir. En el microetnográfico se refiere a una característica particular de ese grupo cultural o comunidad, ¿sí? O sea, no todo, no de manera más amplia. El clásico simplemente busca entenderlo, o sea, entender al grupo en el que está, ¿sí? Pero no hace ninguna modificación, ninguna situación. A diferencia de lo crítico, que sí busca forzosamente hacer una búsqueda de una concientización crítica, valga la expresión, y buscar cambiar cierta situación, ¿sí? El realista, el realista sí busca que se generen ciertas alternativas, pero no necesariamente lo lleva a la práctica, de diferencia del crítico, ¿sí? En el clásico es una sola forma de entender. Crítico se desarrolla un cambio, se plantea desarrollar un cambio. En el realista simplemente se pueden plantear ciertas opciones de solución, más no necesariamente llevarlo a cabo. El investigador aquí es a fuerza, es alguien participante, un observador participante, se involucra, pues, y por eso hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Se investiga en grupos o comunidades que comparten una cultura. Es labor del investigador seleccionar el lugar, detectar a los participantes, y por último recolectar y analizar los datos. Otro diseño es el narrativo, en que el investigador recolecta datos sobre las historias de vida y experiencias de ciertas personas para escribirlas y analizarlas. Nos podemos referir a toda la historia de vida de un individuo o grupo, un pasaje o época de dicha historia de vida, o uno o varios episodios, ¿sí? Mertens divide los estudios narrativos en de tópicos, enfocados en la temática, suceso o fenómeno, ¿sí? Biográficos de una persona, grupo o comunidad, sin incluir la narración de los participantes en vivo, ya sea porque fallecieron, porque no recuerdan la causa de su edad o enfermedad, o son inaccesibles, ¿sí? Y finalmente autobiográficos de una persona, grupo o comunidad, incluyendo testimonios orales en vivo de los actores participantes, ¿sí? ¿Cuál diferencia entre uno y otro? En el B obtenemos documentos, obtenemos información y nosotros lo construimos, ¿sí? Con los datos o con la información que otras personas nos pueden dar. Y en el autobiográfico lo dicen, la persona misma de la comunidad son los que lo dicen, o sea, dan testimonios de cómo es. O sea, aquí hay descripciones claras desde las personas, ¿sí? Es como cuando un libro, pues dicen, la biografía de tal artista, o sea, alguien escribió sobre ella. Luego en otro dicen, la autobiografía de Ricky Martin, se supone que Ricky Martin escribió esa biografía. Es la diferencia entre una y otra, ¿sí? Y existen dos esquemas principales para que nosotros narremos una historia. Estructura problema-solución y estructura tridimensional. Problema-solución es más lineal. Nos dice desde cómo va surgiendo, plantea un diagnóstico de un problema y cómo se dio la solución. Y en el tridimensional, perdón, se manejan ejes, ¿sí? Ejes que convergen para dar una, pero no necesariamente hablan del problema o de una solución, sino cuestiones que tienen que ver una con la otra. La investigación-acción, que es muy habitual en la educación, que busca resolver problemas cotidianos inmediatos y mejorar prácticas concretas. ¿Ya ven? Esto es más cercano a ustedes. Se centra en aportar información que aquí toma decisiones para programas, procesos y reformas estructurales. Tres perspectivas destacan aquí. La visión técnico-científica, la deliberativa y la emancipadora. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Que una se queda más como un nivel más teórico, ¿sí? Que busca solo entender. Fíjense, relacionada también con lo que veíamos en la etnografía. La deliberativa, que busca como reflexionar sobre la situación, proponer soluciones, proponer, no necesariamente ver la práctica. Que la emancipadora sí es más así como lo veíamos de lo marxista, ¿sí? Es decir, busca cambiar algo a fuerzas. Creswell considera que hay dos diseños en la investigación, básicamente. Lo práctico y lo participativo. Lo participativo implica que las personas ayuden a desarrollar todo el proceso de investigación de la idea y la presentación de resultados. Todos los participantes. En el práctico, hay un liderazgo mantenido por un investigador y por uno o varios miembros del grupo. El ciclo que se sigue en la investigación de acción, parte primero de detectar un problema de investigación, formular un plan para resolver el problema, implementar el plan, evaluar resultados, generar retroalimentación, que a su vez nos dé elementos para poder distinguir otros problemas o reformular el problema y así se da continuamente esto. En final, están los diseños fenomenológicos, que es algo que yo habitualmente desarrollo más, ¿no? Para Mertens, se enfocan en las experiencias individuales subjetivas de los participantes. Aquí sí lo decimos tal cual, nos interesa lo subjetivo. En términos de Bogdan y Bicklen, se pretende reconocer las percepciones de las personas y el significado de un fenómeno o experiencia. Básicamente es, ¿qué implica para las personas tal situación? De acuerdo con Creswell, Álvarez Gallú y Mertens, la fenomenología se fundamenta en las siguientes premisas. Se pretende describir y entender los fenómenos desde el punto de vista de cada participante y desde la perspectiva construida colectivamente, es decir, desde cómo lo ve uno y desde cómo se comparte con sus otros. Se basa en análisis de discursos y temas específicos, así como búsqueda de posibles significados. Como investigador, uno confía en la intuición, imaginación y en las estructuras universales para lograr aprender la experiencia de los participantes. Muy subjetivo, ¿no? Desde uno. Estructuras universales se refiere como a, por ejemplo, los valores, ¿sí? Es decir, como, ¿qué opinan sobre la educación? Sobre el crecer, ¿sí? A eso se refiere con estructuras universales. Uno como investigador contextualiza las experiencias en términos de, que eso es de lo que me encanta, este tipo de enfoque. Temporalidad. ¿Cuándo sucedieron? Espacio. ¿En dónde sucedió? Corporalidad. ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo lo vivieron? Y el contexto relacional. ¿Cómo fue la relación con los otros? ¿Qué se generó? En todo así es en la vida y es esto. Tenemos que ver cuándo sucedió, dónde sucedió, quién lo hizo, cómo sintió y hacia quiénes. Lógico, ¿no? Las entrevistas, grupos de enfoque, recolección de documentos y materiales históricos de vida se dirigen a encontrar temas sobre experiencias cotidianas y excepcionales, ¿sí? Y en la recolección enfocada se obtiene información de las personas que han experimentado el fenómeno que se estudia. ¿Sí? Y eso sería todo de esta temática.